Descubre la fantástica tierra de los Inuk, una brillante aldea donde habitan pequeñas y mágicas criaturas que tienen como misión salir en búsqueda de los buenos deseos de todo el mundo. Cada buen deseo es llevado al árbol Inuk para que se mantenga encendido de amor. Con los Inuk estás ayudando a cumplir los deseos de los niños de Make-A-Wish. Descúbrelos en Falabella y falabella.com.